Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde viviremos un emocionante desafío de la agilidad de los perros. Prepárense para presenciar increíbles habilidades y destrezas mientras nuestros amigos caninos se enfrentan a un desafiante circuito lleno de obstáculos. Pero antes de comenzar, recordemos la importancia del cuidado adecuado de estos maravillosos animales y cómo podemos mejorar sus habilidades a través del entrenamiento y la dedicación. ¿Estás listo para maravillarte con la agilidad de estos talentosos caninos? No te pierdas ni un solo segundo de este video, ya que cada momento es una oportunidad para presenciar una hazaña canina épica. No olvides darle like a este video para mostrar tu apoyo a estos perros valientes y talentosos. Si estás disfrutando viendo a estos perros en acción y te sorprendes con su destreza, te invitamos a compartir este video con tus amigos y familiares. Cuanto más compartas, más personas tendrán la oportunidad de disfrutar de este increíble espectáculo canino. También te animamos a dejar un comentario y contar qué te está pareciendo el desafío de agilidad de los perros. Queremos conocer tu opinión. Como amantes de los perros, sabemos lo vital que es brindarles un cuidado adecuado para mantener su salud y felicidad. Proporcionarles una alimentación balanceada, ejercicio regular y visitas veterinarias periódicas son aspectos fundamentales. Además, el entrenamiento de agilidad es una excelente forma de estimular sus mentes y mejorar sus habilidades físicas. Hoy estamos aquí para presenciar un evento único, el desafío de la agilidad de los perros. Estamos rodeados de nuestros amigos de cuatro patas, listos para mostrar sus increíbles habilidades. Y no solo será un espectáculo asombroso, sino que también aprenderemos cómo sacarle el máximo provecho a las habilidades de nuestros perros en casa. Prepárate para una experiencia inolvidable. Ahora es hora de comenzar con nuestra primera prueba. Conozcamos a nuestros valientes participantes, los perros más ágiles de la ciudad. Y aquí viene el primer desafío. Vamos a ver cómo nuestros perros superan un emocionante circuito de obstáculos. Estos pequeños atletas mostrarán su velocidad, destreza y coordinación. Miren ese salto. Nuestros perros están demostrando una impresionante habilidad atlética mientras saltan por encima de esos obstáculos. Es simplemente fascinante. Aunque sabías que puedes crear un pequeño circuito de obstáculos en tu propio patio trasero para que tu perro también pueda practicar. Es una excelente manera de ejercitar a tu mascota y fortalecer el vínculo entre ustedes. ¡Viva! 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 Adelante! Increíble. Nuestros perros han demostrado su destreza en el primer desafío. Ahora es el momento de pasar a la siguiente prueba. El laberinto del saber. Aquí veremos cómo nuestros perros usan su inteligencia y capacidad de resolver problemas. El laberinto está lleno de sorpresas y desafíos. Nuestros perros deberán encontrar el camino correcto y superar cada obstáculo para llegar a la meta. Mira cómo estos perros están analizando el laberinto y tomando decisiones inteligentes para encontrar la salida. Es increíble ver cómo usan su ingenio y astucia. Y tú también puedes desafiar a tu perro en casa. Puedes crear un laberinto con cajas, juguetes y premios escondidos. Esto ayudará a estimular la mente de tu perro y mejorar sus habilidades cognitivas. Aprovecha su inteligencia al máximo. Y ahí lo tienen amigos. Hemos sido testigos de la increíble agilidad y habilidades de nuestros perros en el desafío de la agilidad de los perros. Y no olvides que estas habilidades no se limitan solo a los eventos especiales. En casa, tú también puedes entrenar a tu perro y sacarle el máximo provecho. Recuerda siempre utilizar técnicas de refuerzo positivo y estar atento a las necesidades y limitaciones de tu mascota. Ahora, cambiemos de tema. Queremos hablarles de un libro interesante que nos enseña todo sobre las habilidades de los perros en el entrenamiento de agilidad. Y quizás, despertar tu curiosidad sobre cómo desarrollar mejor las habilidades de tu fiel compañero. Domina la agilidad canina. Un manual para entrenadores y dueños de perros. Escrito por John Smith. Vamos a hacer este video. Obs HYP, Chau. Mais steve, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.